Música 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 Comentamos Estamos aquí en un nuevo video para el canal Y hoy estaremos En un mapa de Halloween No sé si celebran Halloween en su país O no Yo nomás estoy por un especial Para un amigo Donde si lo celebran Bueno Estamos en un mapa De Halloween completo Y miren todo cambió Todo literalmente se volvió un modo Tipo Halloween miren Todo parece Halloween Todo temática Comida Ah claro temática Calabazas Tarta de calabaza Vamos a llevar un poco de comida a este en serio Por favor Listo Antes de mi comida y corazón de seguridad se volvieron fantasmita Uh Botan Tarta de calabaza 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 voy a explorar todo el mapa voy a mantener esos batizitos activados pero miren si son caladosas gigantes tendré que sobrevivir a todo esto vamos al cementerio pues yo puedo pasar para acá nomás no puedo romper estoy en la aventura está viendo eso creo que ya sé que hay ahí bueno patavájanos la parpadea miren está vivo está vivo está vivo ay no está vivo todo bien todo bien todo bien todo bien ¡Gracias! 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 Ok, yo quiero saber de donde viene entonces ¡Gracias! ¡Mi calabaza! ¿Y esto? Ok Me gusta el mapa Lo haré más especial. No se pierdan este video que voy a hacer con varios amigos. Voy a invitar a un amigo especial para este video. Voy a tener que hacer una llamada por WhatsApp. Porque no me funciona el Discord para esto. Bueno. Pero antes... Nunca se puede tener suficiente calabaza. Bueno. Bye bye.